El eurodiputado de Vox, Germán Terch, me ataca en Twitter acusándome de ejecutar encargos y recados en contra de su formación política. Veámoslo. Empecemos por el principio. Ayer una cuenta de Twitter, señor Liberal, publicó el siguiente tuit. ¿Cuántos vídeos ha hecho Juan Rayo contra Vox en menos de un mes? Contra Vox en menos de un mes. Al menos 15. Uno cada dos días. Por no hablar de artículos y podcast, todos ellos negativos y con ataques. Parece que te va muy bien con Sánchez y los comunistas de sumar en el gobierno, además de los independentistas a los cuales apoyas en su derecho de secesión. No os equivoquéis. Rayo solo busca la destrucción de España. Es un globalista más. A ver, vídeos específicamente sobre Vox. En el último mes, de 10 de julio a 10 de agosto, he hecho cuatro. Sí, cuatro vídeos específicamente sobre Vox. Luego es verdad que he hablado sobre Vox en otros vídeos. Por ejemplo, en el vídeo en el que analizo los resultados electorales del 23 de julio, también hablo sobre Vox. Pero no hablo específicamente sobre Vox. Hablo sobre Vox, sobre el PP, sobre el PSOE y sobresumar. O si estoy analizando la composición del Congreso de los Diputados, también hablo sobre Vox y digo, Vox tiene 33 diputados. Pero eso no es un vídeo específicamente sobre Vox. Vídeos específicamente sobre Vox, cuatro. Y de esos cuatro, uno ni siquiera es un vídeo contra Vox. Es un vídeo explicando su estrategia parlamentaria de cederle gratuitamente sus votos a Alberto Núñez fijo en la sesión de investidura. Y añadiendo que me parece una estrategia bastante inteligente para lograr el objetivo de bloquear una legislatura sanchista o de forzar una repetición de elecciones. Por tanto, en un mes, tres vídeos contra Vox. Si por grabar tres vídeos contra Vox en un mes consideras que estoy obsesionado con Vox, que quiero destruir al partido y que quiero destruir España por tres vídeos contra Vox en un mes, es que tienes la piel extremadamente fina. Más que derechita valiente, a algunos habría que llamaros derechita llorona. Pero es que además, en ese mismo periodo, del 10 de julio al 10 de agosto, he grabado tres vídeos contra Podemos o Sumar, cuatro vídeos contra el Partido Popular y cuatro vídeos contra el Partido Socialista. No ha sido algo deliberado. No es que me haya planificado el mes y haya dicho, oye, pues cuatro, cuatro, tres y tres. No, simplemente he ido comentando la actualidad política conforme surgía y ha surgido así. Creo que son una cantidad de críticas específicas contra estos partidos bastante equitativas. Y si en lugar de un mes contabilizáramos los últimos dos meses, encontraríamos cifras muy similares. Por tanto, si os gustan las películas, hit al cine, no a Twitter. Pero bueno, que una cuenta cualquiera de Twitter me critique falseando la realidad y con argumentos tramposos tampoco es ninguna novedad. No tendría ni por qué comentarlo ni por qué desmentir esas falacias porque si tuviera que hacerlo con todas no me daría el día. Sin embargo, el tuit que os he leído es relevante ¿por qué? Porque a las pocas horas el eurodiputado de Vox, Germán Terch, retuiteó ese tuit con el siguiente comentario. Pobre Juan Ramón Rayo especializado. Triste nicho para quien parecía valdría para algo más que encargos, recados y mandados. Lo primero y ya de entrada que debería escandalizarnos es que un eurodiputado utilice sus redes sociales para señalar a ciudadanos particulares por el mero hecho de que esos ciudadanos particulares están criticando al partido político que le da de comer. Somos los ciudadanos los que tenemos que controlar a los políticos. A los políticos como tú. No sois los políticos los que tenéis que controlar a los ciudadanos. A ver si lo entendéis. Que el control del monopolio de la violencia que llamamos Estado lo tenéis vosotros. Y precisamente por eso, como contrapeso a vuestros posibles abusos de poder, la ciudadanía tiene que estar vigilante. Y la ciudadanía tiene que fiscalizaros para que no abuséis del poder extraordinario del que estáis disfrutando. No sois vosotros los que tenéis que vigilar a los ciudadanos, colocándoles en el foco como enemigos públicos. No es esa vuestra tarea. No se os paga para eso. Ejercéis un cargo y deberíais ejercerlo con un mínimo de dignidad y de respeto a los ciudadanos. A los ciudadanos que os pagan el sueldo y a los ciudadanos que sufren las leyes que aprobáis. Si Germán Terch quiere insultar sin decoro a todos aquellos ciudadanos particulares que discrepan con su partido político, que dimita de eurodiputado y ya como ciudadano particular, no como político, sino como ciudadano particular, sin poder estatal, que diga lo que tenga que decirles al resto de sus conciudadanos. Y si no dimite, si quiere seguir ejerciendo como eurodiputado, cobrando lo que cobra como eurodiputado, si le gusta en definitiva el mullido sillón de Estrasburgo y de Bruselas, pues entonces que ejerza su cargo con dignidad y respeto institucional. Eso ya de entrada. Pero es que, además, señor eurodiputado de Vox, ¿qué va usted hablando de recados, encargos y mandados? Que usted está donde está porque lo ha colocado en las listas un partido político al que le debe obediencia si quiere repetir en las listas. Que su jefe de filas, Jorge Buxadé, opina que los políticos no han de tener opinión personal. Que los políticos han de repetir como loros los mensajes de su partido. Vuelvo a leer un párrafo que ya leí en un vídeo anterior de un artículo del señor Buxadé. A ver si es que Germán Terz no lo ha leído y se le cae la cara de vergüenza después de decir lo que dice y de leer lo que opina su jefe de filas al cual él está sometido si quiere repetir en las listas. Dice Buxadé, hoy en día parece triunfar el político que tiene opinión y efectivamente opina de todo, aunque diga tonterías o frases hechas. Se ha aplaudido a políticos de uno y otro signo simplemente por tener opinión sobre temas respecto de los cuales su opinión era irrelevante y además se ha demostrado errada a los pocos días. Incluso se ha llegado a afirmar que es valiente un político por decir cosas distintas de las de su partido, confundiendo valentía con desobediencia, libertad con deslealtad. Es decir, que opinar algo distinto de lo que marca la dirección de tu partido es desobediencia y es deslealtad. Tú, político de Vox, que vas hablando de encargos, recados y mandados. Si la única libertad que tienes como eurodiputado de Vox y con un jefe de filas como Jorge Buxadé es la libertad de asentir, de agachar la cabeza, de obedecer a lo que dicte Vox, tú que vas hablando de encargos, recados y mandados. Pero bueno, obviemos esto. Obviemos que Germán Terch está donde está porque se le considera obediente y leal al partido. Obediente, ¿eh? No libre, obediente. Pero bueno, como digo, obviemoslo porque no es relevante para la veracidad o falsedad del tuit que ha escrito Germán Terch. Por mucho que él esté al servicio del partido, por mucho que él esté sometido a la obediencia debida al partido, en lo que ha escrito podría tener razón. Podría tener razón en que estoy ejecutando encargos, recados y mandados. Muy bien, pues como ya te he preguntado en Twitter, Germán Terch, y no ha respondido, ¿encargos, recados y mandados de quién? Porque si haces esa acusación, porque si un eurodiputado como Germán Terch hace esa acusación, supongo que será porque tendrá algo más de información. Porque sabrá quién me está ordenando que haga algo y a cambio de qué. Pues revelalo. Si tan buena y tan solvente información tienes para decir lo que estás diciendo, como eurodiputado, no como alguien que en un bar se ha recalentado y se le ha soltado la lengua. No, como eurodiputado. Si como eurodiputado dices eso, imagino que tendrás más información. Pues revelala. Y revela también las pruebas que acrediten esa información que supongo que tendrás más allá de soltar una consigna absolutamente vacía para intentar, como eurodiputado, desacreditar a una persona cuyo gravísimo pecado capital ha sido criticar al partido que te da de comer. ¿Tienes esas pruebas? Imagino que sí. Porque no podría imaginar que un eurodiputado se lance a atacar públicamente a una persona acusándole de ser un vendido, de estar ejecutando encargos, recados, órdenes de poderes fácticos externos sin tener alguna evidencia más o menos sólida de que eso es así. ¿O es simplemente una pura invención tuya porque, como yo estoy criticando a tu partido, tú me tienes que intentar desacreditar y desactivar a mí para salvar a tu partido y, por tanto, para salvar tu puesto? ¿O acaso sucede que lo único que estás haciendo es intoxicar por intoxicar? ¿Que no tienes absolutamente nada? Porque no puedes tener absolutamente nada. Porque no existe. Y sin tener absolutamente nada, te lanzas a atacar a una persona porque ha criticado en alguna ocasión a Vox durante el último mes. Este es el modelo de nueva política que intenta promover Vox. Que un eurodiputado mienta y miente y sabe que está mintiendo porque no tiene absolutamente nada que demuestre ni lejanamente algo de lo que está diciendo o de lo que está insinuando. ¿Que un eurodiputado mienta para desacreditar a aquel que critica a su partido? ¿Este es el nivel? ¿Esta es la honestidad de los políticos de Vox? ¿Esta es la forma de regenerar y de salvar a España? ¿Echan a gente valiosísima como Rubén Manso y mantienen a mentirosos e intoxicadores profesionales como Germán Terch? Pues si todo eso es así, y es así, quienes están destruyendo a Vox no somos los que en alguna ocasión criticamos a Vox. Siempre además tratando de argumentar, con razón o sin ella, pero siempre tratando de argumentar por qué se lo critica. Quienes están destruyendo a Vox son los actuales dirigentes de Vox. A ver si empezáis a hacer un poco de autocrítica.